¿Cómo? ¡Sí! ¡Así es! ¡Ah! ¿Un perro? ¿Ese huella de ser taquero, no? 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Así es! ¡Sí! ¡Sí! ¡Así es! Vamos a jugar Bloodborne Por primera vez en Bloodborne Ya lo estuve jugando un momento Lo estuve jugando un poco para entender los controles Porque, pues, es la primera vez que... Que juego un Souls Entonces... O bueno... Un juego con el estilo de Dark Souls, ¿no? Y, este... Pues quería, tenía muchas ganas de empezar a... A jugar un... Un... Un juego estilo Souls No sé por qué tenía muchas Entonces dije, bueno... Voy a buscar y dicen que Bloodborne Pues es un muy buen juego Para... Más o menos ver cómo, este... Cómo van los controles Y todo eso, pero... Entonces vamos a hacer un juego nuevo Un juego nuevo de verdad ¡Oh, sí! Sangre pálida Sangre pálida Bien, has venido al lugar indicado Yarnam es el hogar del suministro de sangre Solo debes descifrar su misterio Pero, ¿dónde debe comenzar un forastero como tú? Fácil... Con un poco de tu propia sangre de Yarnam Pero primero... Necesitarás un contrato ¿De Yarnam? ¿Sangre de Yarnam? ¿Un contrato? ¿Me dejas llamar a mi abogado? Primero tengo que llamar a mi abogado Antes de firmar cualquier contrato A ver... Vamos a escribir nuestro nombre Nuestro nombre va a ser... El mero verga No, no es cierto... No, no, sí, sí, sí Vamos a ponerle Audrey Audrey, ¿no? Yo creo que sí Audrey Sexo, hombre ¿Edad? Vamos a ponerle... Maduro Origen Sumiso Educación feliz Normal Promedio de todos los atributos Ah, ok, estos son como que las... Es... Ajá, son los atributos que vamos a tener Aquí el problema es que yo no sé Yo no sé qué tanto afecta Yo creo que afecta... Pues nada más el principio, ¿no? Porque, por ejemplo, después si yo le quiero poner más fuerza Pues le meto más fuerza, ¿no? O sea... Supongo que van a haber... Un momento en el que yo pueda mejorar Yo que sé, mi habilidad O mi energía Y todas esas mierdas, ¿no? Entonces, este... Solitario, aldea perdida, gran vigor y esencia vital Muy malo en matriz de sangre y arcano Vitalidad catorce, bueno... Diez... Este es más débil que el sumiso Por ejemplo, pasado violento es para fuerza, ¿no? Quince de fuerza Veterano militar Energía diez Claro, yo creo Sinceramente Yo creo que me voy a centrar En... Eh... La fuerza La fuerza y la... La habilidad Fuerza y habilidad Y este... Pero voy a tratar de subir todo, digamos Conforme, ¿no? Pero sí me gustaría tener mucha fuerza O sea, lo primero que voy a subir de nivel es la fuerza Y si veo que estoy muy pendejo Pues ya me subo un poquito a la vida, ¿no? Pero ahí vamos a ir viendo Ahí vamos a ir viendo Bueno, yo creo que para empezar... Es que la habilidad es nueve Y no me gusta que sea tan bajo Despreciable No eres nada No tienes talento Y no deberías haber nacido A la vera No mames, diez de vida, wey Ah, no, 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 de ecos de sangre Ah, pero mira, hay uno que me da más ecos de sangre que otros Los ecos de sangre vi que son como una moneda Es como la moneda El juego Experimentado en guerra militar Aspecto ¿De sexo? No, pues ya Este... No Edad, voz, a ver No, pues madura Complexión, ¿qué es eso? Delgado Muy delgado Fornido Muy fornido Torso fornido Piernas fornidas Cabeza pequeña Cabeza grandita Ok, yo creo que torso fornido, ¿no? Tenemos que vernos imponentes, ¿no? O muy fornido de todo Nada más fornido Perdón Ese es el normal Ese es el delgado Y luego muy delgado Yo creo que muy delgado es más magia, ¿no? Pero yo quiero estar fornido Pero no más del torso Torso fornido Así que nos veamos todos poderosos Ajuste de escala Ok, para cada uno, ¿no? Vale, está bien Color de piel básico Este... Pues yo creo que... Uno que se asemeje a mí, ¿no? Será como... Creo que es como este, ¿no? Creo que este está bien Este está bien Color de piel, bueno, ya Detalles de la cara Configuraciones de la cara Ok, espera ¿Escala similar? A ver Mira, creo que este está bien Ah, no, este, güey Que se vea bien pinche poderoso A ver, ¿qué son estas dos funciones? Aparente, anciano ¿A poco sí se ve enciendo? Ah, no, de la cara, ¿no? Ah, pues normal Este, masculino o femenino ¿Cómo es esto? ¡Qué pedo, güey! Un trapo, ¿no? Ah, la verga Este... Ah, pues así, ¿no? Fuerte Ándale, mira Ah, mira Él, se tiene que ver poderoso Así que digas, a la verga Este güey me va a forzar toda la camisa Mira, yo creo que así está bien Luego... Este... ¿Cómo es? Ok ¿Cino ya quedó bien? Ok, sí Luego, forma de la cara Balance facial Tamaño de la nariz ¡A la verga, no mames! Me transformé en argentino Perdón Perdón decirlo ¿Qué pedo? Ok Yo creo que así está bien Ok Tiene nariz de brujo, güey La verdad no le veo muy bien cuánto... Cuánto cambia, pero bueno Ok Ok Ah, ok, entiendo Cien, ¿no? También lo vamos a dejar este en cien Ah, cambio lo de la frente Ya entendí, perdón No entendía No, pues... Cien, ¿no? No, 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 no Cincuenta, cincuenta Ahí está bien A ver, de ancho Ah, esto, esto es... No, no, no quiero... No, pero esto es hacia abajo, güey ¿Qué pedo? Lo voy a dejar aquí en setenta Subir No mames, güey Así, normalona, ¿no? Porque ya no lo puedo hacer más normal, güey Mira, lo voy a hacer así, güey Me da pela Luego... Frente A ver, ¿qué es esto? Oh, güey, que se vea malo, güey Que se vea malo No, güey, que se vea que estamos encabronados, güey Que queremos matar, güey Ah, lo voy a dejar alto, güey No sé Lo voy a bajar, güey Luego, Conca o... Vamos a... Bajarlo, bajarlo, bajarlo Ahí está, güey A la verga, ¿qué le pasa en la frente, güey? No mueves tampoco, güey No, pues así, a la mitad, ¿no? Ahí... Ahí está Arco de las cejas Ah, creo que esto ya me la pela un poco A ver, ¿qué más? Ah, bueno, lo vamos a dejar así No, eso se ve muy gay Así, ¿no? Así que no se vea, güey Ah, güey, normalón, normalón, normalón Que pueda haber, güey Ahí está Ah, yo creo que así, güey A esto sí lo voy a bajar, güey Estamos aquí haciendo... Haciendo un poquito de... Haciendo un poquito de... ¿Qué onda, my fucking bro? Estoy aquí personalizando, bro Quiero que se vea muy, pero muy perro, bro Así, ¿no? Que se vea muy perro, muy perro, muy perro, muy perro, muy perro, muy perro Sí, güey Creo que sí se ve bien, güey Hay muchas configuraciones, güey La verdad me las voy a saltar A ver, ¿esto qué es? Chile, no entiendo qué es esto, güey Sí, bro Sí, bro Sí, bro, es un argentino, bro Qué pedo, güey Esto se ve muy raro, güey Bueno, se lo vamos a poner así, bro Luego, ancho de pómulos Güey Güey, al chile no noto la diferencia, güey Yo creo que al final ni se va a ver esta mierda, güey ¿Sabes qué? Ya me va a saltar Labios, boca, me la pela Ah, el mentón sí me... Sí, no, a ver, vamos a ver Sí, bro, mira Este sí tiene que ser... No, tampoco tanto, güey Así, güey Así, güey Así, güey Grande, güey Así que se vea bien perro, güey Sí, güey, yo creo que está... Perfecto Mandíbula ¿No es lo mismo? ¿Qué carajo? A ver... Yo nada más veo que muevo lo mismo, güey Yo al chile no entiendo nada, güey Así, güey Así, güey, sí tiene que ver bien perro, güey Sí, güey Ah, sí está bien, güey Luego, ¿qué más hay? ¿Color de piel y maquillaje? ¿Cómo que maquillaje, güey, bro? ¿Cómo que así me veo yo, pendejo? Yo no tengo la nariz tan grande, perro Sí, la verdad, sí, la verdad, sí Vamos a mejorar nada más los colores A ver, de piel Bueno, eso ya está Color de piel ya está también Área del ojo Eso sí es Delineado sombra de... ¿De qué estamos hablando? Pelo, vello facial, color de cabello A ver... Vamos a ponernos un pinche azul bien loco, bro O como el guasón a la verga, ¿no? O negro O un pinche azul, ¿no? ¿Así a la verga? Así, güey Así, güey Así, güey Un viejo canoso, güey Vamos a dejarlo en negro, güey ¿O cómo se hace el café? Ah, mira, 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 mira No, 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 tampoco tanto, güey Ahí está, ¿no? Ese es un café, güey Ahí está, güey Ese es café, güey Ahí está, güey Esto es como un café, ¿no? Así, más o menos, güey Así está bien, güey ¿Qué dice? Aceptar Pelo Este... Verde el pelo y la piel azul Tú estás pendejo, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Hijo de la verga ¿Cómo que está más grande, bro? Yo me veo así Pelón, ¿no? Sin cabello De la guanta, mira Yo creo que sí está como me veo yo, güey Creo que yo me veo así, güey Así no Ah, pues creo que yo soy este, güey También fácilmente podría ser ese, güey Ese es tarzancito, güey Mira, me voy a poner este de aquí, güey Este sí soy, güey Soy literalmente ese, güey Color del pelo Ceja Color de la ceja La verdad que me la apela a ver la barba Sí, güey, me lo acabo de rapar, güey Mira, güey, con bigote, güey Con bigote y barba como el diablo, güey Así, güey, de náufrago, güey Este podría ser literalmente yo, güey Este no soy yo A ver, vamos a buscar uno que se vea Más o menos parecido Creo que es este, güey Creo que fácilmente podría ser este yo, bro Creo que yo soy este, bro Color de barba, mira ¿Sabes de qué color la barba, bro? Un azul así bien saturado, bro Sí, bro No, vamos a dejarla negra ya, la verga Este... Pestañas, color de pestañas La verdad me la apela Pupilas Tamaño de las pupilas Pues así, güey Color de las pupilas Pues... Vamos a ponerlo... Verde, ¿no? No, mejor de rojo, güey Así... Un rojo bien pinche sangriento, güey No mames, este es rosado, güey Ah, mira, güey Como... La de... Mira... Me gusta así, güey Como la vieja esta del conjuro, no, güey La de la monja, no, güey Así, güey Bien pinche profundo el amarillo en los ojos, güey Porque así yo tengo los ojos, güey Sí, güey Sí, por eso me la corto, güey Porque así me crece natural, así En toda la... Es muy prominente, bro Este... Tamaño y color de las pupilas Bueno, ya Tatuajes No veo el puto tatuaje, güey Mira, vamos a ponernos aquí, güey Color del tatuaje Pues debería ser negro, no, güey Pero no se ve ni mal, güey Al chile no veo ni madre, güey A ver... Expansión Ah, mira, güey Así, güey Porque yo sí tengo este tatuaje, güey Ese tatuaje yo sí lo tengo, güey Así, güey, sí, está bien, güey Anteojos, güey No, ma, igual y si me pongo anteojos, eh, güey Mira, me pongo estos, güey Mira, güey Me voy a poner estos lentes, güey Amarillo cigarro, güey Amarillo hepatitis, así, güey Mira, me voy a poner estos lentecitos, bro Y tú te callas Mira, por ejemplo En la vida real Mis lentes son como... Como de este color, güey Así que sí, güey Tipo Y este... Ya, ¿no? Cargar favorito, guardar... No mames, predeterminado no, güey Pues ya, ¿no? Pues ya, ¿no? ¿Y luego qué hago? ¿Y luego? Pues ya, ¿no? Ah, ok, ok Cabrón, yo dije, ¿qué pedo tú ya? Finalizar, sí, Mon, este soy yo, soy Harry Potter No, compañero, ¿qué pasó? No... Finalizar, ya vamos a darle, ya vamos a darle Dejémonos de Momodo ¿Esto ya cortó mi directo? A ver, vamos a ver qué carajo Bien Todo firmado y sellado ¡Que yo lo he firmado! Ahora, comencemos con la transfusión No te preocupes No importa lo que pase Puedes pensar que es solo una pesadilla Una quesadilla de jamón con queso ¿Quesadilla con queso? ¿Pero sí trae 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 queso o no 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 trae queso? No trae queso. Pero si trae queso o no trae queso. ¡A la verga! Es el mismísimo... ¡Sotodo! ¡A la verga! Son los espíritus del inferno. ¡Váyanse a la verga! ¡Váyanse a la verga! ¡Váyanse a la verga! ¡Váyanse a la verga! ¡Ah! Te conseguiste un cazador. ¡Así es! Yo soy un cazador. Y me la pelas. Eso no existe, mi bro. Garabatos. Busca sangre pálida para trascender la cacería. Busca sangre pálida... Para trascender la cacería. Sangre pálida. A Chile no sé qué hay que buscarle la sangre de la puta madre. ¿Cómo no se va a abrir de este lado, verga? A ver... Este... ¿Cómo que quieres, Moog? Tú lo que quieres es pito. ¡Vergota! Ataque de arma derecha. Ataque de arma derecha. R1... ¡Oh! Perfecto. R3... Fijar o liberar objetivo. Vale. Aquí está nuestro primer enemigo. Probablemente... ...no es mi pantalla. Pero bueno. Adelante, puta... ¡Venga, venga! Piche perro Mame we Mi pedo we Mame por loot Como dice Valió verga we Me comieron we Pues ya Bueno Hasta aquí Este Pues hasta aquí el directo Me hizo una trans ¿No? Una trans ¿No? Así se le dice ¿No? Ahorita las transfusiones No we No we No we Muy mal Ya llega el paraíso Con Dios Dueño del cazador La muñeca Bueno aquí tenemos Las primeras decisiones Se está regado de los mensajeros Los mensajeros te ofrecen Un arma con truco Elige una Las armas con truco Se portan en la mano derecha Y se utilizan para matar bestias O sea O sea vamos a tener que elegir Una Una de estas tres Yo la verdad No sé Bueno yo Elijo Como a mi me mama Las cosas Que estén todas potentes Elegiría esta we El hacha del cazador Pero el chile No sé Porque La parte de abajo We Ya entendí lo que era We Yo no sabía que pedo Pero en bonificación De atributo We Creo que Dependiendo De la De la letra Creo que La mejor es S Vas mejorando Este Aún más Como que Tu arma Es más fuerte Dependiendo de esos atributos Entonces por ejemplo En bonificación De atributo Estos dos Dos primeros Pues es como que Pues están igual ¿No? Pero en el otro Es una C we En el bastón roscado O sea Si tu mejoras Tu habilidad Pues eres Prácticamente El mismísimo Dios ¿No mi bro? Yo voy a agarrar El hacha del cazador De la guarda De mi mamá Voy a agarrar El ocho Verga Mira nomás Esto we Una pincha La barda La verga Aceptar regalo De los mensajeros Te ofrece un arma De fuego Elige las armas De fuego Que aportan En la mano izquierda Y se utilizan Para cazar bestias Está la pistola Del cazador Que hace mucho daño No Ahí se ve Que son 70 De daño Y está el trabuco Del cazador Que no hace daño Pero me parece Que este Que pues ¿Cómo se dice? Pues con este trabuco Es más fácil Hacer los parries Porque aquí hay como Parries O mierdas Así De este Para hacer un Para defender el ataque De un pendejo Pero la neta No sé cuál De los dos Yo la neta Voy a agarrar El trabuco Pero a lo mejor La pistola Está mejor Porque causa más daño Pero la neta No sé Ah Pues si No entro Es el trabuco Si Si we Así Pero ¿Y esto qué es? Un cuaderno Recibido de los mensajeros Deja mensajes A estos servidores Leales Para Para Yo creo que Eso es para Para el online ¿No? Pero como yo Yo soy pobrecito Como yo soy pobrecito Vamos a jugar online Bro Ya Aquí hay un chingo De cosas Aquí también Hay un Espitiru Que Te vende Mierdas Por ejemplo Aquí nos vende Un Un set De Cazador De Yarnam Pero necesitamos Bastante Sangre O bastante Dinero Entonces Vamos de una vez A matar A la mierda Esa A ver A ver si no me mata Ninguno Bro No sé bro Es que yo soy pobrecito Bro Ninguno Ninguno Tengo online A ver pues Vamos a matar Al cerro Que allá arriba Ahí no me acuerdo A ver que dice aquí Ataque De arma derecha Ok Paso atrás De efectivo Abre el menú Disparo del arma izquierda Ya tengo el aire A mi izquierda Ah si es cierto Agarra el trabuco Ok Vamos a ver si me sale Si me matan Pues ya Mi pedo Soy muy noob La verdad Si me matan Pues soy un pellejín Si estás picado En un objetivo Caminarás rápido Perdón A ver Primero vamos a hacer La verga Terro Que dice Restaurar salud Perfecto Los frescos de sangre Los frescos de sangre Pues nos van a ayudar A curarnos Venga Vamos allá Ok Ya estamos en Jarnob Jarnob Llegué Balas de mercurio Las balas de mercurio Pues no sirven para El tabuco La pistola Esta Con la recortada Sí bro Repetiste el mensaje Pero sí 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 No 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 Venga Pues Una montaña En el centro De Jarnob Donde vamos a comenzar Con la pesadilla Bro Con la mismísima Quesadilla Le agregue la fuerza Venga Aquí nos vamos a enfrentar Contra el primer pendejo Ahí no le digo No le pude hacer el ataque Ese de mierda A ver Vamos a intentarlo otra vez ¿Qué la habéis puñada? ¿Por qué no salió? A ver Otra vez Coctel molotov Ah Aquí hay un chingo de cositas Un chingo de cositas Entonces Vamos a poner el coctel molotov La primera Y ya Aquí ya podemos Usarlo Me parece Me parece que Este En los tres monotov Le hace más daño Le hace daño A las bestias Perras Son perras A esas A las que son Unas bestias Perritas A esa Justo a esa Son las A las bestias A las bestias Ah Si no lo son Nomás Dicen Ay cabrón Casi calorcito ¿No? Aquí Vamos a encender La lámpara Y ya tenemos Aquí nuestro Checkpoint Esta lámpara Te transporta De vuelta El sueño Del cazador Al morir Despertarán Y suena La lámpara Luego Aquí Todos los lugares Donde haya una Chingadera Está roja Hay que hablar Tú debes ser un cazador Y no eres de por aquí Tampoco Soy Gilbert Un forastero Debes de haber pasado Un buen momento Yarnam Tiene una manera Muy especial De tratar A los invitados Bien No creo Que pudiese Pararme Si así lo quisiera Pero Quiero ayudar Si hay algo Que se pueda hacer Este poblado Está maldito No importa Las razones Que tengas Debes planear Una salida Rápida Cualquier cosa Que se pueda Obtener De este lugar Hará más daño Que bien ¿Sangre pálida Dices? Nunca Escuché Nada de eso Pero Si te interesa La sangre Deberías probar En la iglesia De sanación La iglesia Controla Todos los conocimientos Sobre el suministro De sangre Y todas las variedades De sangre Atravesando el valle Ubicado al este De Yarnam Se encuentra El pueblo De la iglesia De sanación Conocida como Cathedral Ward Y bien adentro De Cathedral Ward Se encuentra La gran catedral Antigua El nacimiento De la sangre Especial De la iglesia De sanación O eso Atravesando el valle Hacia el este De Yarnam Encontrarás Cathedral Ward Bien adentro Está la catedral Principal antigua A la que se le atribuye El origen De la sangre No he oído No he oído nada Acerca de la sangre Pálida Pero Esa es tu opción Confiable Si tiene algo Que ver Con tipos De sangre Únicos Vale Es como un banco De sangre Puto viejo Se está muriendo Atravesando el valle Hacia el este De Yarnam Encontrarás Cathedral Ward Bien adentro Ok Muy bien Vamos a continuar Vamos a ver Oye Yo estoy en tu tontería Inmediatamente ¿Qué dice? Atravesando el valle Hacia el este De Yarnam Dejo algo Si no mames Eso es lo que pasa Por fumar Mi bro Por eso banda Van a quedar Peña Cabrón Por eso banda No hay que fumar No mames Está hablando Puda mamada Pobrecito Viejito Yo creo que ya Nos abra Y nos lo chingamos Que nos abra Para matarlo Si bro Ya Para matarlo Para que Deje de sufrir Porque Pobrecito Ay Pobrecita Madre Ah vale verga Si me pegaron Si me dolió Si me dolió Si me dolió Si un poquito Si wey Que abra Y yo con gusto Sin pedos Y ya Que me pague Pues ahí Con lo que tenga Como Cerrado Por un 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 Listo Listo Una Abierta Creo que esto es un Ataco De mierda Porque realmente Creo que No hay nada Lo que hay De este lado Según yo No Pero Ya lo abrimos Luego Aquí hay un Pen La neta Quiero ver Si lo puedo Matar Porque yo La primera vez Que traté de jugarlo Hay chiles No pude Estoy muy No pude 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 No hay pedo No hay pedo No hay pedo No hay pedo Lo vamos a matar Creo que si se puede Si no lo mato No es cierto Ah si lo mato A ver Otra vez Otra tirito Vale Ya se Es que Me atoré Con unas cosas Que estaban ahí Me hice para atrás Y ya no pude Moverme Valió Ver Y ya no pude No mames, no le di wey, no le alcancé A ver si me agarraron chido wey, a ver pues, vamos otra vez Vamos a matarlo wey, unos corridos de fotos, no se wey, por el copy Vamos a esperar que se de la vuelta wey, vamos a esperar la vuelta Cuero de la verga wey, curate, 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 curate Cuero de la verga wey, parate, 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 parate Quítate de ahí, curate ¡A la verga! ¡No, mames! No quiero decirte algo ¡A su puta madre, güey! ¡Vaya la verga, pinche viejo! ¿No había nada, güey? No había nada No había nada, güey, no mames Güey, pensé que había algo, pinche muy pendejo Y se quite a la verga ¡A la verga! 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 ¡Tenre manguero ¡A la verga! ¡L comparada! ¡A la verga! ¡Las phenomenon, pasteurina infelibles, contra grande! ¡Sí, güey, no mames! ¡Sí, güey, no mames! Estaba ahí, no había nada del otro lado, güey, qué mamás Güey, al menos nos dio un poquito de eco Vamos a tener que farmear mucho wey, mucho, hay que farmear mucho aquí wey Y a explorar muchas mierdas wey, porque se ve que hay cosas así como que Cosas escondidas con todo el pedo Por ejemplo, mira, ahí hay una mierda roja y ahí podemos hablar de alguien Creo que los cocteles con la caos ¿Tú eres ese forastero? Oye, lo siento, pero no quiero tener nada que ver contigo Lárgate, ¿sí? Ah, hijo de puta Ah, mami ¿Tú eres ese forastero? Oye, lo siento, pero no quiero tener nada que ver contigo Lárgate, ¿sí? Ah, pinche culo wey Pinche culo wey, no man de bien Huevo Pende, 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 pende el agua Algo ¡Aaah! ¡Que muera! ¡Aaah! ¡Que muera! ¡Que muera! ¡Que muera! ¡Que muera! ¡Que muera! ¡Que muera! ¡Fuera! ¡Que muera! ¡Fuera! ¡Cocó! Qu suggested con ello Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Awww Beste, que cosa Pero por qué me dicen bestia wey Soy human Soy human Soy human Un apestoso forastero ¿Quién abriría la puerta en una noche de cacería? Largo de aquí Ahora No mames wey, como que apestoso Un apestoso forastero ¿Quién abriría la puerta en una noche de cacería? ¿A poco aquí son racistas wey? No mames wey A ver, por aquí podemos subir Igual no pierdo de vista el camino principal Que es el de por allá, pero... Muere como tú 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 Ya, 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 ya la vimos bro Este No mames wey ¿Qué es eso? Es como los de Resident Edil Cuando capturan al Al pendejo no ¡Ay pendejo! ¡Ay pendejo! Quería agarrar esto wey, pero le apreté este círculo por accidente wey Luego salió este pendejo y no me alcanzó con el putazo ¡Ay pendejo! ¡Ay pendejo! Hijo de tu puta madre wey ¡Estás un pedo wey! ¡A la verdad ya me puso nervioso el pendejo este wey! No mames, no lo vi Este sí no lo vi wey, que pedo Este... Debería ir por abajo, debería ir por acá Porque allá hay otros monstruos wey, creo que voy a ir por abajo primero ¡Ay cabrón wey! ¡Ay cabrón wey! Me dejó morrar el cuerpo wey, ese pendejo me mató wey A ver, esos pendejos les voy a dar en su puta madre Vamos a que se acerque Ay, aquí estoy, voy Aquí estoy, voy, aquí estoy Soy el primer pendejo Ay, pendejo, maldita Ay, con la cantela Ay, con la cantela Ay, con la cantela No, te queremos Ay, cállate los hijos Si yo quiero venir aquí Me quedo, pendejo La verga Pues aquí también Hacemos eso, güey Aquí también, güey No, dale, güey, tú vas ahí al palacio, güey Así está, güey, neta, güey Así ponen sus, este Los hacían, los animales, güey Los tíos, güey, así Neta, güey, pero no le digas a nadie Ay, cabrón Hay, este, güeyes que disparan Ok Ay, pendejo Bueno, pero las balas Mira, por eso Esta arma Tiene buen alcance Es pesada Pero tiene un buen alcance A ver Voy a matar primero Hasta allá Ay, cabrón Creo que ya la cagué Hay, hay uno Sí, güey Brujas también, güey También ponen a quemar Brujas, güey Monstros, es así, güey Está chido Dale, le pudo No mames, soy un perro, güey Qué pucho perro A huevo, ¿o qué? Mira ese frente A la vez A la vez Un poquito de sangre A la vez Hay un pendejo del otro lado Una molotov Para que si no quita rico La perrita, güey Ahorita Ahorita Porque estas Sí son Como bestias, güey Pero creo que No son estas bestias Creo que Las que les hacen Por ejemplo Hay esos pendejos De acá arriba, güey Creo que son estos Los daños O sea, yo creo que Este Sí es un daño ¿No? A huevo No sé Todavía no Nos lo 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 Por Dios Ay, no mames Es del otro lado No mames Se ve que el otro Pendejo de aquí Vamos a ver Vamos a ver Que aquí Creo que no hay nada No No, creo que no hay nada Esto Vamos 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 Al otro lado Al otro lado Por acá Rocío de sangre fría Ahorita Vemos Qué hay Sí, güey No, mames Pero ahí no tenía para Treparse Ay, cabrón Se abrió Ah, no Ay, cabrón Vamos A ver Vamos a ver Es el primer Boss Es el primer Brasco de Piedra de sangre Ahorita Vamos a leer Todo El rastro de la guarda Mira, acá hay una salida Ahorita venimos Pero aquí hay unas viejas que parece que son Me imagino que no eres de por aquí Bueno Te quedaste afuera en una noche de cacería Oh, qué pena, qué pena Este pendejo Me imagino que no eres de por aquí Güey, nadie nos quiere abrir Bueno, lo que no me ve No, no, me están bien pendejo Urna Urna de aceite Que suena ¿Por qué suena? Güey, yo creo que sí Es pincha chota este vuelo Que no puede abrir una puerta Pues sí, pero es que si no Si no, este, pues Ya ganaríamos buen pase Porque nada más nos metemos Matamos a todos los que están adentro Y ya Mira, por ejemplo Este viejo No nos lo podremos cargar Una antorcha Una antorchita Creo que la podemos... Ah, y ya wey Nada más La torchita parece que... GG re fácil dice Nada es así wey, pinche monstruo pendejo Yo creo que ya mejor se ve de baja wey No se va a jugar el monstruo wey No mames Ya mejor que este... Pues mejor que ya no vuelva a jugar no wey Porque no se va a jugar El rocío de sangre fría Oh ya Oh ya Aquí en la cuartecita wey Creo que suena así wey Ese no lo había escuchado, bro Pero sé por seguro que lo... Si lo encuentro lo transmitimos en Kingway No hay pelo wey No hay pelo, no hay pelo 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 No hay pelo No hay pelo, no hay pelo No hay pelo No hay pelo No hay pelo Sinceridad Ok, a ver Ok, aquí Frascos de sangre Si, wey, si, wey Lo voy a buscar, wey Ya, si se fue a la otra Ok, a ver Mira, creo que esos 20 fusiles Hace daño el fuego, wey Fíjate que esos 20 fusiles Puedo matar con la top Pero, a ver, por ejemplo A ver, yo creo que aquí no nos ve Tenemos el cocktail molotov Luego tenemos urna de aceite Mira, lo podemos ver mejor Este Algunas bestias tienen un miedo normal Anormal a las llamas Luego El fuego abunda en la cacería Cuando los cazadores queman bestias Estas aparecen intoxicadas por la euforia De la publicación Así que Este Vamos a dar esto Con lo otro Vamos a ver Que sale Luego también tenemos piedritas Que creo que es para llamar a uno Yo creo Es como Por ejemplo En el horizon En el horizon Le avientas una piedra A un monstruito, wey Y ya como que Se sigue, wey Como algo así Es como para El modo de sigilo Luego está Esta madre Que es para obtener Ecos de sangre, wey La marca de cazador Que es para los pussies Para los que son pendejos, wey Y el cuaderno Porque Sacrifica todos los ecos de sangre Y volver a despertar Es como Es como Debe Quiere Quiere Que es para el final Debe Si La marca de cazador La marca de cazador Ladrilla de cazador No creo Ahora Ay Tienes que Qué sangre, wey Perdón Es que No No me ha gustado Primer Sería Esta No Se 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 Aquí Vamos a A Poder El Entonces, lanzamos las urnas de aceite en los perros esos, y luego huevos los incendiamos. Y si no funciona, pues rezamos, güey. Pues rezamos y ya, güey, a la verga, güey. Lo que sea de Dios. Fragmento de piedra de sangre. A ver, vamos a leer. Un fragmento sólido que se forma de la sangre. Después de la muerte, en la sangre de una sustancia, la, 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 cristaliza piedra de sangre. Y en el taller, estas piedras de sangre se integran en armas. Vale. Luego, H del cazador. Ah, no, pero ya, esto ya. Sí, güey, si no sirve a rezar, güey, como un perro, güey. Creo que es la distancia. Mira, este se aleja. No, vamos a ver, no, vamos a ver. Si se me queda viendo, ya valió a verga. Ya valió a verga. ¡Hala, verga! ¡Fuego, fuego, 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 fuego! ¡No memes! ¡Lo esquive, güey! ¡Sí, lo esquive, güey! ¡Estoy jodido! ¡Estoy jodidísimo! Ok, mate a uno, 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 mate a uno. Ahí viene el otro pendejo, güey. ¿Qué, qué, pinche perro, puto? ¿Qué, qué, pinche perro, puto? No, 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 no. Esquivó, güey, sí. Ahí también me quedó con compresa que lo esquivara, güey. No pensé que las podías esquivar. No, man. ¿Cuántos cocteles gasté, güey? Me quedé como cinco, güey. ¿Por qué, güey? Porque va a ser romántico, güey. Porque acabo de matar a dos perros. Te doy perdón. Te doy perdón a todas las personas que me haya ofendido. Otra acción de matar con un perro. Te pido disculpas. La verdad es que me siento. Pero no fui. Tuve que hacerlo. Ok, ahí hay otro. ¿Qué? No, 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 no. Creo que allá no lo puedo imaginar. A ver, vamos a ver. Vamos a ver de qué hay en este lado. Allá. Piedrita, no mames. Ok, aquí es la parte del pueblo, ¿no? La parte de los pendientes. Yo creo que debe ser como un atajo, ¿no? Para volver a... Ok. Fragmento de piedra de sangre. ¿En serio? ¿Un botón para reaccionar? No, no sabía, güey. No sabía, güey. Bueno, lo encheco después, güey. Pero no, no sabía que había un botón para reaccionar. Se nota que hay algo detrás. Fragmento de piedra de sangre. Me están dando mucho esta mierda. ¿Ya tengo cinco? Y no he encontrado ningún atajo. No mames, güey, es una tromba. Ah, ok. Ah, no, pero mira, puedo ir por acá. Ah, ahora no sé qué camino te va a tomar. No, güey. Se ve que esto es otra madre lejana. Más ampliante. A ver, ahorita checo. Vamos a meter primero a los protingos de la boca. Aunque la neta no sé a dónde ir. Si no, pues mejor lo tiro porque si no me dicen pa' qué sirve, güey, mejor lo tiro. A ver, aguanta, güey. Porque tengo un chingo de caminos. Está el de allá atrás, está este. Luego está el de la bajada de aquí, güey. Y... Está derecho a ver, a ver, a ver. ¿Eh? ¿Eh? Vamos, güey. Mira, ahí viene. ¡A la verga! ¡No! ¡Qué canto, güey! ¡Qué, bebo! ¡No me voy! ¡No pillaste! ¡No mereces, no, güey! ¡No fue el bote, güey! ¡No leí yo que sí es un sopillo! ¡Un poco que hay que hacer para mí! ¡Ah, sí, güey! Es que, perdón, güey, a los pollos les digo pavos. ¡Agrante de continuar, güey! ¡Vamos a ir con este! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira! ¡Me voy a ir de este lado por si tengo que regresar por aquí! ¡No creo que pueda estar tarde! ¡No sé! ¡Voy de este lado! ¡No sé! ¡Ya, cualquiera! Lo sabemos perfectamente. ¡Ahí está, güey! ¡Se está peligrosa! ¡Por favor, Dios! ¡Ayúdame! ¡Pero! ¡Hay más! ¡Sí! ¡Ahí está, güey! ¡Ahí está, güey! ¡Se está moviendo, güey! ¡Ah! ¡Ahí está, güey! ¡Ah! No, güey, no se ve ni madre, güey Bueno, yo no sé qué tan bien se esté viendo Pero la neta yo lo estoy viendo Pues normal, como deben de ser Y no veo nada, güey ¡Ay, cabrón! ¡Estamos cazando! ¡No mames! ¡Qué espectáculo, güey! Güey, qué mamada traía en el... ¡No mames! ¡Qué putazote me metió, güey! ¡No mames, güey! ¡Me bajó un poquito más de la mitad de la vida, güey! Cuando comenzó la cacería... Cuando comenzó la cacería, la iglesia de sanación nos abandonó y bloqueó el gran puente hacia Catedral World ¡Ah, Catedral World! Es lo que decía, ¿no? Ahora otra vez Nos abandonó y bloqueó el gran puente hacia Catedral World Mientras todo Old Journal se quemaba en esa noche de luna Ok, bloqueó el gran puente hacia la Catedral World O sea, nosotros tenemos que ir ahí, ¿no? A Catedral World Y está bloqueado En el puente en el que estamos, ¿no? Ok Güey, es que te juro que yo pensé que no era un enemigo, güey Pues está en silla de ruedas Pensé que era un... No sé, güey No mames, puto viejo, güey Bueno, igual se murió rápido Este... A ver, primero esta No se hace desde este lado ¿De este lado? Ah, ok No sé a dónde ir ¿Dónde está? Le quiero hacer un parry, güey ¿Qué le mete la madre a otro shit, güey? ¿Por qué yo no veo la hacha, güey? No mames, güey No, sí se me fue el pedo, güey Mira que ellos... Sí, es que se movió lento y se movió como que hacia mí, güey Yo pensé que... Era un pendejo para tener un diálogo o algo Pero no, güey Me quería balasear, güey Pinche perro, güey A ver A ver... Este... A la verga Ahí hay Manos, ahí no Ok, ese ya está Hacia arriba está el puente A ver, vamos a este lado Nada más para terminar de ver Que hay aquí Si veo que está muy lejano, güey O sea, que sigue habiendo cosas y así Y ya no ha regresado Pero es que no se te ve No mames Qué perro Ah, no Ah, mira Y ya aquí ya llegamos a Alex Al sueño del cazador, güey Pero todavía no nos vamos Todavía no vamos a ir Todavía no Aún no Porque O bueno A ver, vamos a tratar de matarlo Yo creo que no está tan fuerte Ah, mira Todavía tenemos una urna Sí, güey Pero vamos a aventar Oye, puto Que pinche piñetón, güey A ver Tú puedes esquivar, güey Oh, güey Ay, pero sí me dio, güey Oh, sí me dio Oh, qué pendejo No mames No se muere, güey No mames No mames Me metí un cazón No mames Estas madres Bien oxidadas, güey Bueno Vamos a aventar al otro El otro ya está más fácil Yo creo Yo digo Vuelteame a ver, puto Mames El fuego quita bastante Es cierto, güey Buscar en el otro Venga Este Ok Ok, bueno Podemos subir O podemos venir por acá A ver qué hay Ah, esto es un elevador Ah, no se puede usar En este momento No se puede usar El dispositivo Ah Bueno Bueno, entonces Vamos a subir Ay No sé dónde estamos yendo Pero mames A ver Según yo Tenemos que llegar A la ¿Qué? Catedral Catedral Guard O algo así No mames Hay tres caminos, güey A ver Vamos de este lado Porque creo que aquí Nos estamos dando vueltas Esta es la iglesia, ¿no? Lo que se abre Por el otro lado Ok Hacia arriba Está el puente Entonces Vamos de este lado Y vamos a ver Qué hay acá arriba, güey Y ahorita Nos vamos por allá Ok Entonces Nos le dimos la vuelta Nos quedaría El camino de derecho Y el camino que está allá atrás Entonces Yo creo Que entonces Si es momento, ¿no? De regresar Porque yo estamos En la cerca de aquí Vamos 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 a A ver Qué podemos hacer Vamos a Al menos A comprarle El trajecito Chido Ay, güey Bloque de piedra de sangre Un fragmento sólido Que se forma En la sangre fría Después de la muerte La sangre No sé qué Mira, ya se abrió Este pedo Tú debes ser El nuevo cazador Bienvenido al sueño Del cazador Este será tu hogar Por un tiempo Mejor vete a la verga Me llamo Germán Soy amigo de los cazadores Seguramente estás en plena confusión Pero No pienses demasiado sobre todo esto Simplemente sal A matar bestias Te lo digo por tu bien Ya sabes Es el trabajo de los cazadores Te acostumbrarás No, güey Tampoco es mi amigo Tampoco es mi amigo A ver Aguantenme Voy a Ahorita vengo Tengo que ir Tengo que ir al baño Así que ahorita regreso Voy a dejar el gameplay Lo voy a dejar Esto me descontrolar Ya estamos Ahora Lo voy a dejar 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 Este lugar alguna vez fue un refugio seguro para los cazadores Un taller donde los cazadores usaban sangre para mejorar sus armas y su carne No tenemos tantas herramientas como antes, pero puedes usar todo lo que encuentres Incluso la muñeca, si lo deseas La muñeca de allá atrás Este lugar alguna vez fue un refugio seguro para los cazadores Un taller donde los cazadores usaban sangre para mejorar sus armas y su carne ¿Le pego? ¿Le pego? No le pego No tenemos tantas herramientas como antes, pero... ¿Le pego? ¡No mames! ¡Lo quemé, güey! ¡No mames, güey! ¡Lo quemé! ¡Me pasé de verga, güey! ¡Lo purgué, güey! ¡Al viejo perro, güey! ¿Ves lo que te quiere el hocico, no? Esta fuente aparente estar vinculada a la pesadilla Pero no hay ningún mensajero Vinculada a la pesadilla A la pesadilla ¡Eh, cabrón! ¡Aquí está! ¡No hay un mensajero! ¿No? A ver, pero primero vamos a mejorar el arma, ¿no? ¿O qué? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Mejor, güey! ¿O qué? ¿O me darán otra arma? Es que no sé cuándo me vayan a dar Mira, esto... Lo reparo Porque... Esto está mucho Esto está cuarenta y cuatro Refuerza armas con piedra de sangre Ok ¿Mejora puño limpio? Sí, ¿no? ¿Mejor? Mira, güey, esto me lo mejora a ciento siete, güey Pero la neta... La neta no sé, güey No sé, güey No me dan ganas de mejorar nada, güey No me dan ganas de mejorarla, güey Aunque sí es una buena mejora, ¿no, güey? Son mazonce, güey Es un mazonce, güey No mames ¿Y este qué mejora, güey? El ataque de sangre Yo creo que sí ¿Me espero? Yo creo que sí la voy a esperar, güey Yo tampoco lo veo mal, güey Yo creo que sí la voy a mejorar, güey Pero a ver... El pendejo de acá abajo vende armas, güey O algo así O solo vende... Pura mierda No, güey No vende armas, güey Nos vende un atuendo, güey Creo que el atuendo está bien, güey Sombrero de cazador Atuendo de cazador Y es que no he revisado, güey Guantes de cazador Eh, me lo voy a comprar, güey Chingue su madre el diablo, güey Me lo voy a comprar, güey Supongo que es lo que te deberías comprar, ¿no, güey? Mira, lo que sí voy a hacer es... Bueno, no sé si se pueden mejorar los trajes Yo creo que no O no sé, güey Lo que voy a hacer es guardar todos los atuendos, güey Luego ver cuál es el mejor, güey Porque la verdad... No mames, este sí te aumenta todo, güey No mames, no, pues sí, güey Sí, pecado Mira, güey No mames, güey Ahora soy un... Un pinche... ¿Cómo se llama? Un pirata, güey No mames, tengo el sombrero de pirata, güey Creo que aquí hay una para guardar A ver, vamos a guardar No se pueden guardar ecos de sangre, va, güey De nada de igual Vamos a guardar Esto, güey Y ya, si encontramos esto, no es lo mejor Sí, güey Puro, puro, este... Sonido pirata, güey Aquí Y ya, ¿no? También podría guardar Los fragmentos de sangre, güey Ah, sí, los voy a guardar Te guardo todos, ¿no? Y luego de estas, güey Coctel de sangre acre Piedrita, güey Utilízala para obtener ecos de sangre Mira, esta la voy a guardar Para cuando ya vaya a mejorar algo, güey No mames, todas, güey Las voy a guardar Mira Para cuando ya quiera usarlo, güey Huevos, vengo Lo uso pim pam, va o no Tengo esto guardado Bueno A ver Me da igual Ay, cabrón Este... Pues ya sí, vamos A darle en su puta madre Venga Vamos a ir al centro de Yarnam Y vamos a continuar El camino de El camino de La serpiente No El camino de El puentecito, ¿no? Porque tenemos que ir a la catedral, güey Yo me imagino que este Que pues Que pues ya, güey Tenemos que ir a la catedral, güey Pues dice que por el puente, güey Pues así dice, güey Venga A través del valle hacia el este de Yarnam Encontrarás Catedral Ward Bien adentro está la catedral principal antigua A la que se le atribuye el origen de la sangre No he oído nada Catedral Catedral Ward Es lo que está en el puente, güey ¡Ay! ¡Dómalo, güey! ¡Bestias! ¡Qué bestias! Sí, güey Eso dicen las malas lenguas, güey Pero precisamente Como son malas, güey Yo les creo, güey Yo también les creo, güey Vamos a matar Esa madre no se puede usar Esa madre no se puede usar Por ahí no podemos subir Creo que debemos subir por allá Por este lado, sí, cierto Ah, no mames Hay que matarlo Ahorita viejo, güey Sí, güey Casi me... Me viven... ¿No? Ese pichas anciano de mierda Lo voy a balancear, güey Luego lo voy a... Yo lo hubiera dejado vivir, güey Y ya no hable lo de Pero la neta es un culero, güey Echa anciano de mierda No... No... ¡Vete a comer nada, maldito! ¡Cállate! 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 ¿Tú qué, biche pendejo, güey? ¡Cállate! 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 ¿Por qué no esperaste a su diálogo? ¡No, bro! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Con gente en silla de ruedas! ¡Cállate! ¡A la verga! ¡Oh, güey! ¡Revivieron los perros, ¿verdad? ¡Revivieron los perros, güey! ¡Estoy seguro, güey! ¡No mames, güey! ¡No mames! ¡Sí revivieron, pero probablemente no los quiero matar, güey! ¡Nada, entonces sí! ¡Es más de estar muy perro! ¡Para no me vean, güey! ¡Porque está muy... ¡Cállate! ¡Mandado! ¡Ay! ¡Mandado! ¡Mandado! ¡Ay! Mi madre, yo no los mato Mi madre Nada de eso A ver, vamos a ver Venga, primer jefe A la verga No, 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 no No pude hacer ni madres No pude hacer nada Pega mucho Pega mucho el puto monstruo Pega mucho Pero yo creo que lo hice mal Yo creo que fue muy A ver otra vez No mames A ver Hola buen cazador Soy una muñeca Y estoy para cuidarte En este sueño Ay muñecuta Si vas Busca los secos de sangre Es que le quería pegar Me canalizaré hacia tu fuerza Cacerás bestias Y yo estaré aquí para ayudarte Para dar valor a tu espíritu enfermizo Ah bueno Gracias No pero ni ecos de sangre tengo Usa ecos de sangre para aumentar estadísticas Muy bien Que los ecos se conviertan en tu fuerza Permíteme estar cerca Ahora cierra los ojos No más me lo está Ah que pedo Mira Ok si Aquí se suben Los puntos Güey Aquí se suben Los puntos Y yo creo A ver Vamos a ver Es cada cosa El total Acumulado de puntos Bueno La cantidad de ecos de sangre necesarios Para pasar de nivel Nivel de conocimiento De profundidad De conocimiento inhumano Se necesita para sonar la campana Pero provoca Frenes Y al che Yo no sé que es el frenes Güey Energía Utilizar ciertos equipos El ataque físico del arma Ataque físico Con más matices del arma Armas Ataque arcano Ok Hay que aumentar el descubrimiento Ok Más cerca de la bestialidad Al transformarte Temporalmente Vale Este Pues no puedo Güey Si güey La waifu me insultó Güey Yo creo que voy a subir La La vida Güey La fuerza está muy alta Güey Yo creo que Mita madre No quiero empezar a Farmear Güey Ahorita Adiós Buen cazador Cállate Ah pero guardé Una de los ecos de sangre Cállate A ver Que hay aquí Güey Aceptar regalo De los mensajeros Consume conocimiento Y a sonar la campana Llamadora Para pedir la Conocención De cazadores De otro mundo Ok Ok Eso no me sirve de nada Dice Consume conocimiento Y a sonar la campana Del viejo cazador Para pedir Recuperación De los mismos Campana del viejo cazador Qué chingada Madre Güey No me dio Ni madre Este Este no vende Nada No 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 Vende Aquí arriba No hay nada Creo que no La de mejorar El arma No mames Es que me mató Güey No tengo mis secos Güey Aquí Ya hay Comprar con conocimiento A ver Qué hay aquí Cállate Del de sangre Vale uno Y ya Campana resonante Pequeña Toca para ayudar A cazadores En otros En otros Mundos Esto es el Online No Esto no lo puedo Hacer Pero el Coctel de sangre Al atraer A las bestias Igual le sirve Puede ser que Sí sirva Pero no sé Si sirva Como un Jefe No mames Servirá Para el jefe No sé Vale verga Bueno Si no Venimos y nos Mejoramos Nos chetamos Pero vale Verga Nos van a estar Matando A cada No No Recorrido Mil veces Pues voy a probar A ver si Sí jala Pero no sé Cuánto Le vaya Se supone Que si les das De espaldas Les haces Más daño Pero no estoy seguro Se supone Que si le das Un enemigo De espaldas Probablemente Lo fornites También podría vender Pero no creo Que me dé Casi nada No 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 Las balas De mercurio Las podrían Las balas De mercurio Las podrían Ya Cállate Ay güey Cállate Güey No 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 Tampoco Le hizo daño La de fuego Güey Le aventé Una molotón La última Que tenía Güey A ver pues Güey 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 Bestias Qué Bueno Sé que este es el jefe Güey Ah Mira ya está Me lo ponen Nublado Güey A ver Vamos a probar Vamos a probar Vamos a probar Con el cartel De sangre Pero ahorita Listo Uno Dos Tres Vamos Vemos No ¿Y secos? No Recupera los secos Güey Recupera los secos Suscríbete Quedas Y secos Listo Y secos Listo Ok, voy a ir. No wey! No funciona wey! No funciona wey! Yo creo que se lo engan con ti, como si se puede! Ok, si se puede, si se puede, si se puede! Si se puede. Si se puede. Si se puede hambre! Si se puede hambre! No, no! Agua! 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 Ang ziehen con mi! ¡Qué increíble! ¡No! ¡No! ¡Merga! Bueno, al menos le metí un tritazo. ¡No veo nada! ¿Ahora qué? ¿Te veo? ¡Mejor! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Másilame! ¡Suscríbete! ¡Escarte, entrete, entrete, entrete! ¡Ah, sin oscrito! ¡No vale, pero! ¡Suscríbete! ¡Qué pepe! ¡Escarte! ¡Suscríbete! Yo sentí que lo estaba haciendo más o menos bien, güey. Güey, no le quito ni verga. Yo creo que sí tengo que mejorar el arma, güey. Yo creo que sí tengo que mejorar el arma, güey. Porque no le quito nada, 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 nada. Pero igual me siento bien. ¡No más! A ver, vamos a recuperar unos cuantos al menos para mejorar el arma. Yo siento que sí, güey. Si no, no, casi no debajo. Yo creo que no es rápido, güey. Para mí no es el combo que da alma, güey. Porque asuntamente... Yo siento que sí lo estaba haciendo, güey. Yo sentía, güey. Yo sentía que sí. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué haces? ¡No! 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 Vamos rápido a parmear, güey. A parmear algo. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde podemos ir? A ver. A ver, ¿qué hay por acá? ¡No mames, güey! ¡No mames! ¿Cómo que no le di, güey? ¡Sí le di, güey! ¡Venga, venga! ¡Qué puta madre! ¡Venga, venga, venga, son dos! Se salieron solos. ¡Ahí, güey, qué pedo! No salió de esa fauna, güey. ¡Ah! ¡Merga! ¡Mira! ¡Aquí se puede espantar, más! ¡Mira! Están enjaulados. ¡No sé qué! ¡Pum! ¡Matarlos! ¡Mira! ¡Mierda! 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 ¡Por qué se me dio la primera! ¡Rocío de sangre! ¡Ah! ¡Pendejo, güey! Tenemos, este... ¡Sangre guardada, va! Ahorita voy a ocupar la porta para... para... para elevar la mierda de su... A ver, creo que aquí no estuve. Eres un... Bueno... ¿Sabes de algún lugar seguro? ¡Ah, pendejo! Según escuché, sí. Encerrarse en casa no siempre es suficiente. Si ustedes los cazadores movieran el trasero, ¡no tendríamos este problema! ¡Hija de...! ¡Tienes la obligación de ayudarme, ¿o viste? ¡Ah! ¡Mira! ¡Qué huevos! Entonces, ¿qué harás? ¿Vas a decirme o no? ¡Ah! ¡No! Sí, debí haberlo sabido. ¡Qué inútil! Es una total falta de respeto por los mayores. Sí, no sirven de nada ustedes los coraceros. ¡Vamos! ¡Admítelo! ¿Crees que estamos todos locos, no? Bueno, ¡púbrete! Conozco tus trucos. ¡Ah, mira! Ahora, ¿qué? Tengo mejores maneras de pasar el tiempo. A menos que... encontraste un lugar lindo y seguro para mí. Ah, ok. ¡Qué inútil! Ah, que yo ya lo sé. No sirven de nada. Ok, ¿hay que encontrarle a la vieja puta esta? ¿Un lugar seguro? Ok, mira, aquí no estuve. A lo mejor aquí hay cositas. No hay nada, güey. ¡Ándale, no! Que se guarde ahí donde el jefe, güey. ¿Qué es esto? ¡Veanme, güey! ¡Jaya! 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 ¡Qué vieja, güey! Yo al chile no le voy a ayudar. ¡Qué se joda, güey! ¡Que se ve a la verde, güey! ¡Veanme, güey! ¿A una persona civilizada, güey? No, no le voy a ayudar en esto. ¡Qué vieja, güey! Aparte de que nos dice que somos pendejos. Quiere que... A la verga, alguien me disparó, güey. Oh, mira, abajo hay... A ver. Mira, aquí hay... No me deja agarrarlo, güey. No me deja agarrarlo, güey. No me deja agarrarlo, güey. Tengo que cortarlo. No manes, no me vaya a caer. Con el movimiento este, no. Bueno, ya cayó uno. Ahí hay otro. Ah, mira, hay una puerta. No, pues, ese loco. A ver si no me cae. Mira, güey. Hay un pinche perro igual... Ah, no. Es el traje de la mano. Ah, mira, ahí hay un pinche perro igual... Ah, mira, ahí hay un pinche perro igual... Ah, mira. Mira, ahí hay un pinche perro igual... 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 ¿No me atacó? Hablar Oh, un cazador, ¿no? ¿Y un forastero? Vaya problema en el que te has metido Y encima justo esta noche Aquí tienes Para darle la bienvenida al nuevo cazador Marca del cazador valiente Prepárate para lo peor No quedan humanos Son todas bestias hambrientas de carne ahora A la verga Si es por aquí ¿Qué sucede? Un cazador inquietado por unas pocas bestias Ah, culera No importa Sin un poco de miedo en nuestros corazones Seríamos iguales a esas bestias Yo no le tengo miedo, ¿eh? Sacudir la capa ¿Qué haces aquí todavía? Ya deja de temblar de una vez Un cazador debe cazar ¿Qué haces aquí todavía? Pinche vieja, ¿eh? Ya deja de temblar de una vez Pinche vieja, ¿eh? Un cazador debe cazar Vaya esa es la verga A ver qué me dio Marca del cazador Despertar de nuevo sin perder ecos de sangre Sí, que se vaya a la verga, güey Si quiere cazar, que case ya, güey ¿Yo qué? ¿Yo por qué, güey? Marca del cazador valiente Despertar de nuevo sin perder ecos Es como un viaje rápido al de los sueños ¿No? Yo me imagino que es como todo lo contrario a la marca del cazador, güey Ok Bueno, entonces por aquí creo que ya no hay más Creo que por aquí no era A ver ¿Por dónde entramos? Ah, no mames, entramos por ahí arriba Pero yo creo que ya no podemos volver, güey No, ya no podemos volver, güey Entonces Nos tiramos Nos tiramos contra el perro, güey Ah, ¿tenemos molotov? No, güey, no tenemos molotovs Y creo que esto los punta, güey Al chile no quiero Puntar a varios peques Lo voy a generar un próximo Mejor me tiro donde no haya nadie Ya los voy matando a uno por uno Porque si no Si se me juntan me van a fornicar Ahí hay otro pendejo Ah, creo que sí se me lo puedo joder A ver, vamos Uno, dos, tres ¡Woo! Me curo Ándale, pendejo Apunta bien Debiste apuntar a la cabeza, mi bro A ver, vamos a matar primero al pendejo Este de aquí Aquí hay cosas Ahorita Estoy lejos, güey No mames, tiene una lanza No mames, güey Si me alcanzó, güey Tiene mucho Golpe, güey A ver, que aquí Aquí no hay nada Rocío de sangre fría Ahí hay otro pendejo Pero primero Voy a ver qué hay aquí Ok Por ahí hay otras cosas Sí, güey Era inteligente, güey Era inteligente Porque en vez de agarrar Una pinta y su paraguas A este le puedo hacer parry A la verga Este Sí, güey En vez de agarrarse Un qué Que tienen antorchas, ¿no? Pedazo de madera Como escudo, güey No, güey Este cabrón Se agarró una lanza, güey Este güey es el verga No le viene a un pendejo Ándele, puto Ándele, puto A ver si pía, güey No mames Se lo tragó el suelo, güey A ver ¿Qué hay aquí? Estas son las escaleras, ¿no? Ok Bueno, vamos a seguir viajando Güey, es que la neta Al jefe no le bajé ni verga, güey No le hacía ni cosquillas, güey Y me bajaba mucho Yo creo que todavía no Yo creo que todavía no hay que ir con el jefe, güey Mira, ahí hay cosas Y creo que aquí hubo una también Aquí también hay cosas Sí, güey Sí, güey El diablo se llevó su cuerpo, güey Dijo Matanga Dijo la changa, güey Sí, güey Ay, cabrón Hay pendejos Hay pendejos aquí también Primero vamos a matar al monstruo este de aquí Al de la lanza Oh, no, inglés Dejo la matar, no, no, no Matarte, no, no No, mames No, mames Estoy Estoy Ay, pila characterization Ay, sumo Vale Ay, decent No mames Güey Marinding ещare de haber matado al equipo De la pistola Güey Verga, güey Me jodieron el culo No mames, tengo que hacerlo todo otra vez, güey No mames, voy rápido, güey No mames, qué pendejo, güey Bueno, ya qué pedo Sí, güey, me mató un monstruo genérico Güey, pero no mames, me estaban aquí Verga, creo que ya perdí mis puntos de sangre, va, güey Creo que ya mamaron No sé cuántos eran, pero bueno, ya qué pedo Ahorita los hago otra vez Vamos a farmear, vamos a farmear rápido A ver, qué camino tomamos Creo que eran por acá arriba, ¿no? No Luego aquí habían unos perros Los limpiamos a todos ¡Másale, pendejo! De suerte no me dio, eh La verdad que fue pura suerte, güey Que no me haya dado Aquí había otro Creo que aquí a la base había El cyberpunk La neta el cyberpunk no me llama mucho la atención Pero, no sé, la neta no me llama tanto la atención Si está chido Yo recuerdo que decían que estaba bien bugueado No mames, ese güey me aguanta todo el combo Si necesito mejorar el arma Además creo que se gasta, ¿no? Pero primero vamos con este pendejo Vamos rápido, güey No mames, es una mamada que me haya matado Ay, pendejo, güey, cuánto le voy a matar, güey Ahí está el pendejo que me mató, güey Bueno, oh, la verga Me la pelasque Mira, recupero mi arma Y secos, güey Y trato de... No mames, ese güey Están más aterros, güey Ya pegan con las dos manos, güey Todo el pedo, güey A ver A ver Me mataron acá afuerita Primero voy a matar Primero me voy a balanzar contra los pendejos de las pistolas que creo que están del otro lado Mira ahí No, no, mi bestia itas Más y dos Más y dos Más y dos Y están más y dos Más y dos Más y dos Tierra Más y dos Dejando, no Mis secos, güey Dice cómo le brillaban A la verga, güey Ok, recuperé mis secos, güey Ok, aquí Balas, güey Aquí había muchas cositas, ¿no? Sí, sí lo recuperé, güey ¡No, mames! Me caí, güey ¡Oh, la verga! Verga Y ahora no se pierde así, güey ¡Ah, puta madre, güey! Me cagan, no hay mapa El jefe también es que no hay mapa Yo, abuelo, necesito un mapista, güey Para saber a dónde voy Ah, mira, aquí están ¿De explorar aquí? Termino arriba, güey Termino arriba Sí, güey No mames, pinche inseguridad, güey Ahora todos te roban, güey Todos te quieren robar el culo, güey Te quieren robar la casa, güey Te quieren robar el dinero Te quieren robar el celular, güey Te roban todo, güey ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Creo que está valiendo madre, güey Creo que está valiendo madre porque empezó a llover Me parece ¿Se detuvo el gameplay o qué pedo? ¿Pasó algo, güey? La dejo, no sé A ver Es que no puedo ver No puedo ver si se está yuyendo bien Creo que no Creo que lo va a parar y voy a Enseñar a transmitir el video A ver, aguantar Y ahora Ya se ve Yo no puedo ver No veo si estoy Transmigiendo la imagen Nada, no se ve Ah, ok Entonces, ¿sabes qué voy a hacer, güey? Vamos a detenerlo Y lo volvemos a este Nada, no, 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 no se ve nada No se ve nada Sí, no se ve Vale, vamos a pararlo aquí Y lo vuelvo a iniciar Chingue su madre Chingue su madre Vale, vamos a pararlo Gracias.